Muchos han dicho de las reacciones que han tenido algunas personas al suministrarle la vacuna de diferentes empresas farmacéuticas. Estuvimos pendientes en este proceso y platicamos con las primeras personas que recibieron la vacuna de la empresa farmacéutica CanSino, China de Fabricación. Todos coincidieron en que no sintieron absolutamente nada y no hubo ninguna reacción negativa, agradeciendo esta oportunidad porque es una esperanza de vida y están quitándose muchos pendientes en el sentido de la preocupación que tuvieron durante todo un año, cuidándose para evitar contagiarse de coronavirus. Bien, tranquila, tranquila, bueno no muy tranquila, sentí un poquito de miedo ya después de que me lo pusieron. Por tantas cosas que se dicen, la mala información en los medios, pero estoy contenta y le doy gracias a nuestro presidente, nuestro presidente de la república por hacer todo esto que está haciendo con nosotros. Ahorita ya un poquito menos de miedo ya. Un poquito menos sí, pero sí. A seguir adelante. A seguir adelante cuidándonos. ¿Qué indicación le dieron después de que le pusieron la vacuna? A ninguna. Solamente que viniera aquí a república. Nada más aquí en 30 minutos listo. ¿Ya recibió su vacuna? Ya. ¿Cómo se siente? Me siento bien. Bien, tranquilo. Estoy contento. ¿Contento? Sí. Ahorita ya, pues esperando un año, ¿no?, a que se la pusieran a la vacuna. Sí, yo no presto vida y salud. ¿Le aplicaron su vacuna? Ya, ya. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Bien. Sí. Tranquilo ya. Tranquilo. Ya. ¿Todo un año esperando esta oportunidad? Sí, pues a ver si aguantamos otro poquito más. Sí. Pues todo, pues. Así es. Sí. ¿Y ahorita un poco menos de miedo? Sí, no, pues ya no, pero de todos modos esto lo tenemos que usar. De verdad, así es. Sí. ¿Ya lo vacunaron? Ya. ¿Cómo se siente? Pues ahorita... Bien. ¿Siente bien? ¿Ninguna molestia? Pues no, la molestia la tengo yo de porción. ¿Todo un año esperando esta oportunidad, esta vacuna? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Ya está más tranquilo? Pues sí. ¿Sin miedo? Sí, no, ya no tengo miedo. Ok. Como ya me la pusieron y ya estoy esperando que siga bien, pues. Ya lo vacunaron. Ya. ¿Cómo se siente? No, me siento bien, fíjese. ¿Bien? Bien. No siento ningún molestado, nada, me siento bien de mi cuerpo. Bien. Durante todo un año esperando esta oportunidad, diga. Ok. Muchísimas gracias. Le doy las gracias por haber hecho estas cosas el presidente de la República Mexicana, que nos está ayudando bastante y estamos muy agradecidos que nos haya venido. ¿De dónde vienes usted? Yo vengo de un ranchito que se llaman Los Tarros. Los Tarros. Los Tarros. Así que pertenecemos aquí a Tecua, es el municipio de Tecua. Durante el tiempo que estuvimos grabando en este centro de vacunación, las personas que fueron vacunadas mencionaron que no tuvieron ningún problema, incluso muchas no sintieron el piquete de la aguja, pero además con la esperanza de que en los próximos días quedarán completamente inmunizados. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.